Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos ubicados en la localidad de Falucho, donde se ha producido un gravísimo accidente laboral. Estamos en la planta productora de asfalto, donde se procesa el material que luego es utilizado en la reconstrucción de la ruta provincial 101, el tramo que va desde la localidad de Falucho, donde estamos, hasta la nacional 188. Esta es la planta, estamos un poco alejados porque está la policía trabajando aquí en este lugar y no se nos permite acercarnos al lugar. Está todo preservado. Mañana estará llegando personal de la Agencia de Investigación Científica, entendemos, según versiones extraoficiales y el fiscal que interviene en la causa. En este accidente laboral, un operario que estaba trabajando en una parte elevada de esta planta, para que ustedes se ubiquen, sería en ese cilindro que vemos al centro de la imagen, hacia la derecha, en el extremo derecho. Allí estaría trabajando este operario. Presuntamente estaría soldando algún tipo de instalación en ese lugar y no se sabe aún cómo, pero bueno, se ha producido una muy violenta explosión. Estamos ubicados a una distancia considerable de lo que es el casco urbano de la localidad y nos dicen los vecinos que se ha escuchado una detonación muy importante. Por el momento, podemos decir de manera extraoficial que habría un operario con lesiones que fue derivado al hospital de Realicó y entendemos que de allí del hospital había sido luego trasladado a la clínica Santa Teresita. Desconocemos cuál es su estado, pero bueno, entendemos que por el tipo de accidente serían lesiones de consideración. Hace algunos minutos nada más han retirado de este lugar a otro operario que no presentaba ningún tipo de lesiones, pero sí estaba muy afectado, presa de una crisis de nervios tremenda, tremenda, porque fue justamente quien asistió al operario que sufrió el accidente. Estaba un poco más retirado, obviamente sufrió lo que fue la explosión, pero bueno, no tiene ningún tipo de lesión, pero sí, bueno, estaba totalmente en shock por lo vivido, ¿no? Por el hecho de, bueno, el joven que estaba trabajando, entendemos que sería un joven de no mucho más de 20 y pico de años, no tenemos ese dato concreto, puntual, sería de la provincia de San Luis este operario que reiteramos, estaba soldando aparentemente o trabajando con alguna máquina allí en la parte superior donde ustedes ven esa suerte de estructura de pasamanos allí sobre ese cilindro gigante, que en realidad son unos tanques, según entendemos, son tanques donde se almacenaría el petróleo que llega, el material asfáltico en realidad, derivado de petróleo, que se utiliza para luego, ya con las demás mezclas, utilizarlo para aplicarlo en la ruta. Está trabajando la policía de la departamental de Rialicó, ahí está todo el personal, obviamente, también de la delegación de Falucho, aquí en el lugar, como decíamos, acaban de retirar hace algunos minutos nada más a un operario que entendemos habría sido trasladado al hospital de Alta Italia, en este caso, por una crisis de nervios, fue quien primero llegó a asistir a este joven que sí sufrió lesiones que entendemos serían de consideración por el tipo de accidente y fue derivado en ambulancia rápidamente rumbo al hospital de Rialicó. Estamos aquí en el obrador, este obrador está ubicado para que ustedes se posicionen hacia el sector sudoeste del casco urbano de Falucho. De aquí sale todo el material procesado que se está utilizando en la reconstrucción de la ruta provincial 101. Ha sido una tremenda explosión, según relatan vecinos de la localidad, de lo que se escuchó, incluso, bueno, alguno graficaba que temblaron los vidrios de su vivienda. Así que, bueno, estamos en el lugar, pero, bueno, tenemos que mantenernos a distancia porque es lo que nos ha indicado la policía, teniendo en cuenta que, bueno, mañana va a haber peritajes. Se estaba por descargar un camión de material, por lo que pudimos saber. Hay un camión que había llegado para descargar y, bueno, había algún inconveniente, entendemos, en la descarga, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido, pero, bueno, estaban trabajando para solucionar ese problema y esto fue lo que derivó en esta tremenda explosión. Entonces, reiteramos, hay un operario con lesiones que, según versiones extraoficiales, podrían ser de gravedad. Bien, hasta aquí informamos a través de la señal de Infotec 4.0. Muchas gracias. Gracias. Gracias.